Pensar la comunicación de Dominic Bolton. El texto plantea que la comunicación tiene tres sentidos. Uno es la comunicación directa, que se va a caracterizar por ser interpersonal, por tener características antropológicas y características típicas del ser humano, porque es un ser social. La comunicación viene innata al ser humano y es el que lo va a diferenciar de los animales y va a proponer una comunicación cara a cara. Por eso es comunicación directa, porque yo puedo estar comunicándome en el mismo espacio y en el mismo tiempo con una persona o un grupo limitado de personas. La comunicación técnica es el segundo sentido que le da la comunicación y lo que va a permitir este tipo de comunicación es que se va a dar a través de un medio tecnológico. Este medio tecnológico puede variar, puede ser un televisor, puede ser un celular, una radio, puede ser una computadora a través de internet. La comunicación se va a dar gracias a un medio tecnológico que les va a permitir no estar presente físicamente. Yo me puedo estar comunicando con alguien estando acá en mi casa, con mi mejor amiga que vive a 10 cuadras y me comunico a través del celular, por ejemplo. Lo que va a ser el tercer sentido de la comunicación es la comunicación social, en donde se va a caracterizar que va a ser un emisor al cual todos van a poder conocer, mientras que va a haber diferentes receptores. El emisor se va a caracterizar por tener una información que necesita enviar a diferentes receptores, porque va a tener, como bien yo se lo aclaro acá, una función. Esa información que yo voy a estar brindando, o en este caso el emisor que va a estar brindando, va a tener una función, sirve, tiene un propósito. Por ejemplo, todo lo que son los comunicados presidenciales, el presidente lo hace a través de una función. ¿Cuál es la función? Prevenir los contagios del coronavirus. Entonces, hace todo lo que son las prevenciones de lavado, de higiene y además tiene o toma medidas de sanciones que tienen que ver para la prevención y el aislamiento para evitar un pico de contagios, por ejemplo. Entonces, en este caso, la comunicación social, vamos a tener el emisor que va a ser el presidente, el cual todos vamos a conocer y los receptores vamos a ser todos nosotros, que el presidente en este caso no nos va a conocer uno por uno a todos nosotros. Además, Dominic Bolton lo que va a plantear es que la comunicación tiene dos fuentes, ¿sí? Es decir, va a tener dos maneras en las cuales va a intentar comunicarse. Una es la normativa, ¿sí? Que es la comunicación ideal, ¿sí? Es poner en común un conocimiento con alguien, compartir algo con alguien. Presupone, ¿sí? Este tipo de comunicación normativa que existe una comprensión mutua, que las personas que están participando dentro de esta comunicación normativa, ¿sí? Tienen en común códigos y reglas que les va a permitir comunicarse. Por eso dice que es una comunicación ideal, ya que como lo expliqué por ahí antes, en la comunicación siempre van a existir modificaciones y van a existir controversias. Por eso, lo que es la comunicación normativa tiene en cuenta o pretende que las personas que vayan a participar sepan de qué manera comunicarse para evitar que haya conflictos o que haya ruidos en la comunicación, ¿sí? Ruidos se les llama a estos malos entendidos o a la diferencia de conceptos que pueden existir sobre un término. Y lo que es la comunicación funcional, un poco como lo explicamos más arriba en el sentido de la palabra de comunicación social, la funcional sí tiene la necesidad de ser funcional a algo o a alguien, ¿sí? Puede ser a unas cuestiones comerciales, ¿sí? En donde se necesita la comunicación para poder llegar a un fin común, ¿sí? Como yo les puse acá, tiene reglas estrictas ligadas a intereses, en donde sí siempre va a quedar claro que se está comunicando con un fin, ¿sí? Yo acá les puse entre paréntesis un contrato. Cuando uno establece o redacta un contrato, ¿sí? Está dejando en claro en esa comunicación cuáles van a ser los términos y condiciones de ese contrato, ya sea de trabajo o un contrato didáctico que podemos tener entre docentes y alumnos, ¿sí? En donde ya se establece cuáles van a ser las reglas y las pautas del trabajo, en donde todas las partes están informadas y aceptan estar bajo esta comunicación funcional. ¡Gracias! ¡Gracias!